Una clara mayoría de quienes hoy tienen una credencial de elector acudieron o acudirán a las urnas sin enfrentarse a las trampas que imperaron en los comicios en México durante décadas, como el ratón loco, la operación Tamal, el voto de los ciudadanos muertos o el robo de las urnas. De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, hay 94.776.387 personas con credencial para votar. De este total, más de 54 millones de mexicanos han participado en votaciones en las que ya existía una autoridad electoral independiente y una serie de candados para evitar los fraudes. Dos históricos aviones militares chocaron en pleno vuelo y se estrellaron contra el suelo ayer durante un espectáculo aéreo de Dallas, explotando en una bola de fuego y enviando columnas de humo negro hacia el cielo. Se desconoce cuántas personas estaban a bordo del avión o si alguien en tierra resultó herido. Que las personas del mismo sexo ya se puedan casar en las 32 entidades del país es un gran avance que se debe celebrar, aunque la lucha para expandir los derechos de la comunidad LGBT no ha terminado y debe continuar. La capital del país fue la primera entidad en legalizar la unión entre personas del mismo sexo.